Hola amigos, hoy quería hablarles del panda rojo, pero antes que nada agradecerles a Optimus Prime y a René Mister Remava por su colaboración. Muchísimas gracias a ambos por su apoyo al canal. Seguro que en estos días habrán visto imágenes muy tiernas de un bebé panda rojo y es que el zoológico de San Diego informó que el nacimiento de este pequeño es un hito significativo debido a que es el primero que nace en este lugar desde hace dos décadas. El último registro de un nacimiento en el parque era de 2006. La reproducción es un logro en medio de distintas amenazas que llevaron a esta especie asiática a ser considerada en peligro de extinción. El panda rojo es nativo de las regiones de montaña en el sur de China, en la India, en Nepal y en Myanmar o Antigua Birmania. En los últimos 50 años la población mundial de pandas rojos se redujo en un 40% y se enfrentan a grandes amenazas como la pérdida y la degradación del hábitat relacionada con el aumento de la población humana y el cambio climático. Pero ¿qué es un panda rojo? ¿Es un mapache? ¿Es un oso? ¿Es verdaderamente un panda como lo indica su nombre? La clasificación taxonómica del panda rojo y del panda gigante fueron objeto de debate durante muchas décadas. Sin embargo, están solo lejanamente emparentados por un ancestro común que se remonta a 40 millones de años. La última investigación de ADN sitúa al panda rojo en una familia propia e independiente, los ailúridos, que son a su vez parte de una gran super familia que también incluye a las familias de los zorrinos, de las nutrias y de los mapaches o coatíes. Pero, a diferencia del panda gigante, no es un oso. Un estudio filogenético del año 2020 también confirmó que en realidad hay dos especies, el panda rojo himalaya y el panda rojo chino, con el río Yalu Zumbu como el límite geográfico más probable. Los pandas rojos chinos tienen una capa facial más roja, con menos anillos blancos, pero más marcados que los pandas rojos del Himalaya. Como la mayoría de los grupos fósiles en el pasado, los ailúridos fueron más diversos y ocuparon una distribución geográfica más amplia, en este caso desde China a Estados Unidos. Su único representante actual es una forma derivada, muy alejada de las habituales del grupo. Las adaptaciones extremas del cráneo y la dentición del panda rojo para una dieta vegetariana implican que el estudio del registro fósil es muy importante para comprender su biología y ecología originales. Los ailúridos fósiles fueron hallazgos frustrantemente raros y fragmentarios durante muchas décadas, pero en los últimos años se ha visto una mejora espectacular en su registro. Este fue el caso de restos muy completos de Simosion Batalieri del yacimiento Batallones 1 en Madrid, en España, y Pristina Ilurus Bristoli del yacimiento Gray en Tennessee, Estados Unidos. Teniendo en cuenta la información proporcionada por estos y otros hallazgos recientes, ahora se puede obtener una imagen más completa que nunca del verdadero lugar de los ailúridos dentro de los carnívoros y los procesos evolutivos que llevaron a las notables convergencias entre el panda rojo y el panda gigante, quienes como les dije antes están muy pero muy lejanamente emparentados. Por ejemplo, ambos tienen un falso pulgar. Desde hace varias décadas se sabe que este falso pulgar, porque en realidad es un hueso de la muñeca, es una convergencia evolutiva. Los ancestros de ambos animales lo desarrollaron de forma independiente. De hecho, dos estudios paleontológicos han encontrado especies fósiles emparentadas con los dos pandas actuales que ya tenían falsos pulgares. La especie Indarctos artoides, un oso del mioceno emparentado con el panda gigante, tenía un falso pulgar hipertrofiado. Al igual que Simosion Batalieri, emparentado con el panda rojo y cuyo falso pulgar le servía para moverse entre los árboles. Actualmente este pulgar le sirve a ambas especies actuales para agarrar las ramas y hojas de su principal alimento, el bambú. Lo más curioso es que ambos pasaron de ser carnívoros a herbívoros y esto estuvo acompañado de la evolución de otros caracteres que les facilitaron la digestión y la asimilación del material vegetal en su nueva dieta. Los ailúridos probablemente se originaron en Europa durante el oligoceno tardío y el mioceno temprano. Esto significa entre 25 y 18 millones de años. Con el género Amphictis, este animal tenía un cráneo de 10 centímetros de largo y probablemente era muy similar en tamaño al panda rojo, pero sus dientes eran los de un carnívoro generalizado. Tenía dientes simples y puntiagudos como los dientes de los cánidos o los mustélidos existentes. Se cree que su dieta era de pequeños vertebrados, invertebrados, huevos y frutas. Alope coción se conoce a partir de material fragmentario del mioceno medio de Europa, Asia y América del Norte y por lo tanto documenta la expansión temprana de la familia a lo largo de los continentes del norte. Estas dos especies no tenían dientes preparados para la herbívoría, como si los tendrán las posteriores, Pristina ilurus, Parailurus y Ailurus. Estas especies que estaban adaptadas a una dieta compuesta principalmente de material vegetal comparten un patrón dental completamente diferente, con superficies de cúspides romas más similares a las de un cerdo que a las de cualquier otro carnívoro. Este patrón de cúspide tiene una superficie pulida muy eficiente en el procesamiento del material vegetal duro, como las hojas de bambú, que son el componente principal de la dieta del panda rojo actual. Otro Ailurido muy cercano a Anfictis es Maguerictis, del mioceno medio, de la estación imperial de Madrid en España. Claro que en ese momento España era muy diferente, ya que se trataba de un bosque tropical. Uno de los Ailuridos fósiles mejor representados es Simotion, del tamaño de un puma, que se conoce del mioceno medio y tardío de América del Norte y Europa, y desde el mioceno medio al plioceno temprano en China. Su anatomía es muy conocida gracias al completo material craneal y dental. La especie más antigua y primitiva es Simotion Battaglieri. Vivió entre 11,1 a 8,7 millones de años, mientras que la especie más joven es Simotion Primigenius, de 8,7 a 5,3 millones de años. Eran probablemente carnívoros generalizados, que se alimentaban de pequeños vertebrados, pero también podían comer frutas, semillas, huevos y carroña. La extraordinaria conservación del material de Batallones 1 es el resultado directo de su historia geológica. Se trataba de una cavidad de 12 metros de profundidad, que posteriormente se llenó de arcilla verde. Esta cavidad habría actuado como una trampa natural para muchos animales, principalmente carnívoros, que son el 98% de la muestra total de macromamíferos en número de huesos. La muestra fósil de Batallones 1 también incluye esqueletos casi completos, de carnívoros previamente poco conocidos, como los dientes de sable Promeganterion y Macairodus, el iénido primitivo Proctititerium y el anficiónido Maggerision. Ante estos grandes depredadores, el panda rojo fósil debía trepar a los árboles para escapar, y también para obtener su dieta de lagartijas, pájaros o roedores. Bueno amigos, espero que les haya gustado saber un poco más de este hermoso animal, y si les gustó, los espero otro día. Se me cuidan un montón.